29 de enero, San Pedro, Nolasco El santo que hoy estamos recordando y celebrando en la iglesia Una de las características de su vida fue dedicarse a la redención o remisión de los cautivos Partió del principio que al verlos en esa situación Esto les llevaría a ir perdiendo la fe, a dejar de confiar en Dios, a renegar de Él, a apartarse de Él Y lo vio como un gran peligro Por una parte procuró todos los medios y de hecho utilizó todos los bienes que poseía Para rescatarlos, en aquel momento todo esto era muy posible E incluso estaba dispuesto a entregarse y así lo aprendieron sus seguidores en muchos momentos Ellos se intercambiaban con los detenidos para que estos recuperaran la libertad Y de esta forma no se apartaran del camino de la fe En el que ellos estaban más disponibles, más preparados y podían continuarlo Por una parte, San Pedro, Nolasco, nos enseña a nosotros que deberíamos ser más conscientes Nos debería doler más las personas que viven alejadas de Dios Que están en peligro de alejarse de Él Y por supuesto, si nosotros fuéramos más conscientes de esto Buscaríamos la manera de ayudarles de una o de otra forma Intentaríamos liberarles del peligro, del mal en el que se podrían encontrar Y procuraríamos hacer todo lo posible, todo lo que está de nuestra parte No sacrificaríamos como Él se sacrificó Porque daríamos mucha importancia a la fe de las personas Y a la fe que está en peligro, que está en riesgo Por supuesto, también estaríamos más atentos a cuidar nuestra fe A cuidar nuestra vida cristiana A alejarnos o apartarnos de las situaciones que pudieran llevarnos a nosotros A renegar de Dios o apartarnos de Dios Buscaríamos también los medios para preservar ese tesoro tan grandioso Que nosotros llevamos en nuestra vida Y que tenemos que custodiar, cuidar y acrecentar Valoremos más la fe que hemos recibido Valoremos la fe que han recibido tantos hermanos nuestros Cuidemos nuestra fe E intentemos cuidar la fe de los demás Si te agradó nuestro video Suscríbete a nuestro canal Da a la campanita de notificaciones Regálanos un me gusta Comparte con tus amigos Síguenos en nuestras redes sociales Y si está a tu alcance Ayúdanos en nuestra labor evangelizadora y caritativa A través de Paypal Por el correo UnaVoscrita ArrobaGmail.com Dios y su Santísima Madre Te bendiga Dios y su Santísima Madre 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 Dios y su Santísima Madre